A lo largo de cuatro días, la ciudad natal de Santa Teresa, cuyo centenario celebramos, acogerá nuestra tercera edición del Festival Internacional. Y hacemos desde aquí una invitación expresa a disfrutar del más difícil todavía que define a las artes circenses en un entorno monumental, en un entorno que por sí mismo constituye ya todo un espectáculo. Hemos elaborado una programación que encierra todo un catálogo de los nuevos rumbos y tendencias de las vanguardias del género. La tradicional carpa del circo se sustituye aquí por un escenario abierto, un escenario que se repartirá por las calles y por las plazas de Ávila y en el cual participarán más de una veintena de compañías. El lema de este año, Paseen y vean, hace un guiño al tradicional Paseen y vean del circo. Un lema que resume a la perfección el espíritu y la vocación de nuestro festival. Todos, vecinos y visitantes, estamos invitados a contemplar distintos trabajos circenses que se acomodarán en los numerosos rincones abulenses a las nuevas tendencias del género. Las distintas disciplinas encontrarán un emplazamiento a su medida en este especial entorno histórico-artístico en el que podremos disfrutar del patrimonio y podremos disfrutar de la cultura. Una alianza, por tanto, entre la cultura más actual y el legado patrimonial. La Junta de Castilla y León quiere acreditar y reforzar en esta convocatoria su esfuerzo por vincular riqueza monumental y cultural en las tres ciudades patrimonio de la comunidad a través de otros tantos festivales. Como saben, la cumbre de marionetas de Titirimundi invita a disfrutar de la ciudad de Segovia. Los nuevos lenguajes y disciplinas internacionales del fácil hacen otro tanto en Salamanca. Y aquí, en Ávila, es el género del circo el que nos propone admirar sus monumentos y pasear por las calles al ritmo que mandan los equilibrios, las acrobacias y los números casi imposibles. Pero circo no quiere quedarse solo en estos maravillosos espacios abiertos que encuentran su razón de ser, sino que en esta tercera edición quiere acercarse de forma especial a quienes no pueden acudir a los espectáculos programados. Y así, una de las principales novedades que tenemos es que vamos a llevar circo a las residencias de mayores para romper las barreras físicas que el circo está tan acostumbrado a desafiar. Es el circo social, el circo que con humor entra en estas residencias y que aspira a despertar la sonrisa de aquellos que tienen menos oportunidades de salir fuera. Es una iniciativa que refrenda el valor de la cultura como herramienta de transformación e inclusión social. La vocación solidaria que este año caracteriza al festival también tendrá su reflejo en el encuentro que durante el fin de semana destacados profesionales de las actres mantendrán con el tercer sector, un espacio de debate en el que se intercambiarán distintas experiencias sobre la aportación del circo a ámbitos como la pedagogía, la participación y el desarrollo comunitario. Señoras y señores, los más pequeños han estado muy presentes, como no podía ser de otra manera, a la hora de diseñar la programación general de este año, mucho más enfocada hacia un público más familiar. La magia del circo siempre nos ha atrapado a todos, pero especialmente a los niños, y la mayor parte de los espectáculos están pensados para disfrutarlos en familia. Hay otras novedades en esta cita. Nos sumamos desde circo, desde esta tercera edición, a la conmemoración del evento cultural del año en Castilla y León. Querido alcalde, como bien has apuntado, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una producción propia, tendrá también su marco en circo. Una de sus obras de referencia, Camino de Perfección, dará lugar a un espectáculo que establecerá un paralelismo entre la vida de la santa y el itinerario de superación que tienen que vivir los jóvenes artistas. Otro acontecimiento importante, la llegada a Ávila de la Vuelta Ciclista a España el 11 de septiembre, motivará otra de las novedades de circo. El festival estará presente en la línea de meta, con espectáculos que recuerdan que la bicicleta y el monociclo han estado siempre presentes en los equilibrios circenses. Queremos ser el espectáculo, el escaparate de la vanguardia sin cerse mundial. Formaciones y escuelas de circo de ocho países darán contenido a esta tercera edición del festival, que reserva a los espectadores una amplia parrilla de programación, un centenar largo de representaciones y actividades, y en el cual contamos, muchas gracias, presidente, con la complicidad de los hosteleros de la ciudad y del Ayuntamiento de Ávila. La amplia representación de compañías foráneas refrenda el carácter internacional de este ciclo y nos permite conocer las tendencias del mundo circense dentro y fuera de nuestras fronteras, así como los diversos lenguajes y formatos que adopta este género. Pocas disciplinas, verdaderamente, han experimentado a lo largo de la historia una evolución tan marcada y unos cambios tan rotundos como los vividos por el circo. Aquellos espectáculos de fieras y de seres tan fantásticos como extraños han dado paso a otros de una plasticidad y dedicadaleza sobresalientes, de los que encontrarán buenos ejemplos en el Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Sin renunciar a la tradición, este espectáculo, este evento, mostrará las tendencias más vanguardistas que se imponen en el panorama internacional de circo contemporáneo, buscando, como les decía, el llegar a un público más amplio y, de forma especial, al público familiar. El festival acogerá también el segundo encuentro de escuelas europeas de circo, enmarcado dentro del proyecto Crece, que promoverá el intercambio de experiencias entre artistas de diferentes partes del mundo, al tiempo que buscará la internacionalización. Este encuentro volverá a fructificar en un trabajo conjunto de las escuelas participantes y, como ocurriera en la pasada edición, con la creación escrito en piedra, esperamos que sea una contribución importante desde Ávila, desde Castilla y León, a la vanguardia del género. En resumen, señoras y señores, Circo desplegará entre los días 10 y 13 de septiembre un argumentario circense para acudir a la ciudad amurallada. La Junta de Castilla y León reedita su empeño por convertir a Ávila en capital internacional del circo familiar de vanguardia y queremos agradecer en este momento la complicidad, el trabajo, la colaboración del Ayuntamiento, de Renfe y del sector hostelero. Muchas gracias. Seguimos apostando por el binomio cultura y turismo. El patrimonio y la cultura constituyen recursos de primer orden en Castilla y León. Constituyen una riqueza que durante años atrae a miles de visitantes a nuestras ciudades y pueblos. Circo está ya consolidado como un reclamo para visitar a Ávila y ha encontrado unos aliados perfectos para su difusión y para incrementar los adicientes del festival. Coincidiendo con la programación, la Federación de Hostelería y la Federación de Comercio Abulense crean una ruta de tapas con lo mejor de la gastronomía local, en la que participan 19 establecimientos. Y por su parte, un año más, Renfe ofrece descuentos en los desplazamientos para trayectos de ida y vuelta para poder llegar a Ávila y disfrutar de las actividades programadas. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a todos ustedes. Y gracias al público que ha respaldado en las anteriores ediciones nuestra edición internacional de Circo de Castilla y León. Durante el año 2013 participaron 80.000 personas. Subieron a 85.000 en el año 2014. Esperamos que en esta tercera edición se sigan incrementando el número de visitantes a nuestra ciudad y el número de espectadores de la tercera edición de Circo. A todos, muchísimas gracias. Y ya solamente me queda decirles, disfruten del arte del Circo, disfruten de Ávila, pasen y vean. Muchas gracias. 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 Gracias.